Muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y chicos en el día de hoy les traigo un episodio más de que pasaría si en Geometry Dash Y bueno, el día de hoy veremos que pasaría si la Hitbox de Geometry Dash fuese perfecta Ya que sabemos que la Hitbox no cubre todo el obstáculo, digamos por ejemplo el pincho La Hitbox del pincho está un poquito más por la mitad del pincho en vez de cubrir todo el pincho completo Entonces el día de hoy veremos que pasaría si la Hitbox de los obstáculos fuese perfecta Tal cual y como son, pues el obstáculo Pero antes de comenzar quiero aprovechar esto para mandarle un saludo a Juan Diego Díaz, miembro del canal Ya saben que se pueden hacer miembro al lado del botón suscribirse, se encuentra el botón de unirse Y bueno, pueden disfrutar de todos los beneficios de ser miembro y con esto apoyar un poco más al canal También quiero aprovechar para comentarles de que he creado dos playlists con las series que subo de Geometry Dash En este caso, Week Dash, que sería un resumen de la semana Que por cierto, este domingo va a haber un episodio de Week Dash para que estén pendientes Y también una lista de reproducción de que pasaría si, para que vean el resto de capítulos de esta serie Ahora si, vamos con el video Pero antes que nada necesitamos saber que significa Hitbox O que significa Hitbox La Hitbox, o por su traducción en español, caja de colisión Es esa cosa invisible que nos indica que nos puede hacer daño y que no Por ejemplo, en Geometry Dash, la Hitbox se encuentra en los obstáculos como los pinchos, sierra, etc Si no tuviésemos la Hitbox, nuestro personaje atravesaría todos los pinchos Y eso es lo que por ejemplo hace el noclip, que la Hitbox no te haga daño y por ende traspasa todo En este caso también el cubo tiene una Hitbox Ya que si el cubo no tuviese Hitbox, también atravesaría todo Entonces necesitamos la Hitbox del cubo y la Hitbox de los obstáculos Y al colisionar la Hitbox del cubo con la del obstáculo Es que pasa el efecto de muerte y perdemos en un nivel Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Rotten no hizo que la Hitbox de sus obstáculos fuesen tal cual y como son? Por ejemplo, que la Hitbox del pincho fuese todo el pincho O la de la sierra, toda la sierra Esto es muy sencillo Esto se hace más que todo para que el juego no tenga una dificultad tan alta Y también para que el jugador no se estrese Ya que si la Hitbox fuese tal cual y como es el obstáculo, el jugador se estresaría mucho Y ahora con esta Hitbox más pequeña El jugador puede llegar hasta atravesar un poco el pincho ¿Tú qué prefieres? Que apenas toques el pincho te muera enseguida O que rozes un poco el pincho y puedas sobrevivir Esto es más que todo también para que el jugador no tenga tanto estrés y no se aburra del juego Ya que toca balancear la dificultad de un videojuego Ya que sabemos que en estos juegos de celular y de este tipo Abunda más la mayoría de jugadores casuales Que son los jugadores que no buscan trajerdear el juego Sino que solo buscan pasar un buen momento Y con una Hitbox perfecta la gente se aburriría y se estresaría Ya que el juego sería aún más complicado Pero bueno, ya sabido el contexto de qué es una Hitbox Y por qué la Hitbox no marca todo el objeto Vamos a ver qué pasaría si Robtop de la nada saca una actualización En la que la Hitbox cambia y se vuelve tal cual y como es el objeto Esto sería un completo caos en la comunidad Mucha gente estuviese enfadada Mucha gente dejaría el juego Y en pocas palabras el juego podría decaer de una gran manera Y ustedes dirán Joshua, estás exagerando un poco, ¿no? Y yo les diré No, 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 amigo, yo no estoy exagerando Vamos un poco atrás en el tiempo Más exactamente cuando salió la tan esperada actualización 2.2 La actualización 2.2 como todos sabemos fue muy esperada Por mucho tiempo en la comunidad Y cuando salió todo el mundo estaba emocionado Pero la 2.2 aparte de traer todo lo que ya conocemos También hizo un cambio en el juego Cambió la física del juego tal cual y como la conocíamos Esto hizo que mucha gente le diera rabia Incluso había gente que decía que la 2.2 Era una mala actualización por el simple hecho de que cambiaron la física del juego Ahora imagínate que cambien completamente el juego O sea, estamos hablando de que colocar una hitbox perfecta en un obstáculo Rompería muchísimos niveles Y haría que el juego fuese una completa basura en estos momentos Tendríamos que volver a iniciar el geometrías por decirlo así Todos los niveles que están actualmente estarían completamente dañados Entonces no es una exageración ya que esto de verdad rompería el juego Vayamos con los niveles principales Hay muchas partes de los niveles de roto en los que rozamos la hitbox Y bueno, no pasa nada ¿no? Porque tenemos la hitbox del mundo normal La hitbox de esta línea temporal digamos Que tenemos la hitbox en el centro Pero en esta otra línea temporal en la que la hitbox sea perfecta Yo diría que la gran mayoría de niveles de roto Por no decir que todos estarían rotos Ahora, bueno, hablemos de los stream demons Que la mayoría abusan del roce de hitbox De los timings Todos esos niveles estarían completamente rotos Si la gente decía que estaban destruyendo la demon list La 2.2 por el cambio de físicas Y todas las cosas que agregaron Con esta actualización de la hitbox perfecta La terminaría de matar Ya no hice demon list Bueno, digamos que sale la actualización de la hitbox perfecta Llamémosle así La actualización de la hitbox perfecta Estoy seguro que mucha gente dejaría el juego Creo que la cosa sería tan grave Que el juego podría estar en riesgo de morir el juego ¿Sabes? Aquí pueden pasar dos cosas Que roto vea el error que cometió Y vuelva a toda la normalidad O que roto siga con el camino de la hitbox perfecta Y bueno, por razones del video Vamos a imaginar de que roto elige Seguir con el camino de la hitbox perfecta Mucha gente, ya como les dije Abandonaría el juego Pero roto también tendría que hacer una cosa Y es arreglar sus niveles principales Ya que los niveles principales del juego Serían completamente imposibles O sea, imagínate a alguien nuevo llegar al juego Y empezar jugando Stereo Madness Y que de la nuera porque rozó la hitbox Esa persona nueva no va a querer seguir jugando el juego Ya que lo va a ver muy complicado Y en el mes de entretenerse se va a estresar Y lo va a abandonar Probablemente pida un reembolso Y bueno, si tenía geometría pirata Pues ya no lo va a decidir en comprar También partiendo de que muchos niveles Quedarían destruidos completamente Niveles antiguos que su creador es ahora abandonado en el juego Y no están disponibles para poder actualizarlos Y que los niveles sean posibles Estos niveles se perderían por completo ¿Sigues pensando que estoy exagerando o ya no? Por si no me crees Y sigues pensando que estoy exagerando Simplemente por hacer el video más entretenido Te reto Busca algún nivel que tenga la hitbox perfecta Creo que en los servicios de Geometry Dash Hay niveles de los principales Pero con la hitbox perfecta De esto no estoy completamente seguro Pero les dejo de tarea Para que lo prueben Y con este cambio de la hitbox perfecta Y ya digamos que Rocktop arregla el juego Los niveles principales La gente se acostumbra a la hitbox Los niveles aumentarían la dificultad De una manera increíble Ahora si, podríamos decir De que el Geometry Dash Podría ser uno de los juegos más difíciles Partiendo que los niveles principales Tienes que hacer los saltos muy precisos Para que tu cubo no toque la hitbox Del obstáculo Y que puedas avanzar En conclusión Esto sería una de las cosas más caóticas Que hemos visto En los que pasaría si por ahora Bueno, también está lo del tema del hackeo Pero es que esto ya sería una locura La hitbox perfecta Y bueno gente Pues espero que les haya gustado mucho este video Ahora si, bueno Tenemos que valorar la hitbox que tenemos Porque imagínate Con una hitbox perfecta El juego sería imposible Espero que les haya gustado mucho este video De verdad Denme ideas para próximos Que pasaría si ya tengo algunos planeados Tengo uno que está muy interesante Y quiero hacerlo en estos días Y perdónenme por la inactividad de esta serie Sino que esta serie cuesta mucho en hacer Sabes, aquí prácticamente estoy a veces dos horas Hablando porque me equivoco Corto, vuelvo a grabar Más la edición Más todo eso Bueno, cosas que a ustedes no les interesa Entonces, bueno Espero que les haya gustado el video Y ahora si, nos vemos en una próxima ocasión Adiós